Yo me dedico a una profesión donde la generosidad es vital. Cuando alguien oye una historia de alguien que le conmueve, rápidamente hay 30 personas que llaman. Acabo de escuchar la historia de fulano, yo tengo un primo que tiene un bar muy cerca del sitio donde él vive, quizás si pudiéramos ponernos en contacto, pero es inmediato y eso es espontáneo. En lo personal yo tengo dos niños, entonces yo estaré tremendamente agradecido siempre a la vida, decir, bueno, haberme puesto en el camino a dos luceros, la vida te regala más vida. Y me parece que es como, no puede haber algo más que menos. Eso me parece genial la idea de hablar de la generosidad, porque deberíamos hablar un poco más de ello. Es algo como que ni valoramos ni apreciamos. Hay mucha gente que cree que la palabra gracias es la palabra más bonita del diccionario. Y yo con eso no estoy de acuerdo. A mí me parece que la palabra más bonita del diccionario de la lengua es sí. O sea, la palabra sí es la que concentra realmente, incluso hablando de generosidad, siempre empieza a producir. O sea, cualquier acto de generosidad, no con un sí condicional, sino un sí rotundo de afirmación, es ahí donde comienza la generosidad. Y para mí es la palabra más bonita del diccionario, sí. Gracias. 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 Gracias.